Bueno, la mi gusto por la música pareciera que venía en el paquete de mi nacimiento porque mi madre desde mucho antes de incluso concebirme tenía un gusto muy bien fundamentado en la música de concierto y curiosamente yo soy el tercero de tres soy el menor de mi casa y fui el que nació desde chiquito por un gusto así nato hacia la música de concierto existe la historia de la familia donde dicen que mi mamá compró una serie de discos entre los cuales venía uno de los conciertos y tocatas y fugas de bar y yo a mis cuatro años yo lo escuché por primera vez y todavía recuerdo esa sensación de de una emoción así que me me llenaba el cuerpo de lo cual mi mamá asegura que yo desde bebé escuchando música me estremecía entonces como tal pues mi gusto por la música de concierto por la ópera por todo lo la música esta viejísima es de de toda la vida de toda la vida a bellas artes llego por suerte y bendición realmente este yo siempre había intentado como por este gusto estudiar algo y había cosas que me impedían por ejemplo quería estudiar piano y por alguna razón no seguía tomando las clases y ya en la preparatoria pues empecé tomando clases con la rondalla y guitarra yo creía que la guitarra iba a ser mi camino y en el último año de la preparatoria estaba en el bachillerato de químico biológico iba a estudiar medicina yo quería estudiar medicina porque parecía que no no salía no encontraba la forma de estudiar música entré a clases de canto en la casa de la cultura bajo la dirección de la maestra lesbia y ella vio algo en mí vio algo en mí que incluso yo no había visto en mí vocalmente y me dice puedes y yo en confianza de ella dije de verdad y me dijo sí y no solamente sé que puedes empecé clases en septiembre en enero después de mi primer periodo con la de la casa de la cultura estábamos terminando en diciembre me dice en enero hay audiciones para una ópera que se va a hacer en el conservatorio de las rosas y quiero que vayas yo tenía cuatro meses cantando y de manera así de dos dos veces a la semana y una hora nada más entonces era muy muy poca mi experiencia pero para mi buena suerte y le agradezco a todo lo alto en esa audición estaba el doctor Salvador Llenori que desde que me escuchó me dijo me encanta tu voz y me le quedé viendo y la maestra lesbia le comenta yo recuerdo ese día lo recuerdo como si hubiese sido ayer la maestra lesbia le dice quiere estudiar música ¿lo aceptas? él ya era maestro de aquí en la universidad y él dijo sí lo aceptamos y él ya era maestro ¿no? lionel y el y el y y y y y